Cuando llegan esos tiempos de dificultad Es necesario no perder la cabeza Menos aún la paciencia Y tener siempre presente Que la verdadera riqueza nos la da nuestra gente Esos que siempre estarán, pase lo que pase hasta el final Pasa por mí, que estoy medio bajo Necesito a una amiga y un amigo un montón Pasa por mí, que estoy medio bajo Necesito a toda mi gente Urgente Cuando llegan esos tiempos de dificultad Es necesario no perder la cabeza Menos aún la paciencia Y tener siempre presente Que la verdadera riqueza nos la da nuestra gente Esos que siempre estarán, pase lo que pase hasta el final Hay que hacerse fuerte en la soledad Pero juntos podemos hacer más Vamos a tenerle fe al poder de la colectividad Y de la amistad Pasa por mí, que estoy medio bajo Necesito a una amiga y un amigo un montón Pasa por mí, que estoy medio bajo Necesito a toda mi gente ¡Ey, wepa! Pasa, pasa Pasa, pasa Hay que hacerse fuerte en la soledad Pero juntos podemos hacer más Vamos a tenerle fe al poder de la colectividad Y de la amistad Pasa por mí, pasa por mí 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 Pasa por mí